En este vídeo vamos a hablar de hexadecimal y de la magia del hexadecimal o lo que es lo mismo. ¿Por qué el hexadecimal es tan útil para nosotros? Ya sabemos que el binario es imprescindible conocerlo porque es como funcionan los ordenadores por dentro. Pero hexadecimal, ¿por qué es tan importante? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué lo hace mágico? Vamos a verlo. Bien, en principio ya hemos estado utilizando hexadecimal, lo hemos hecho cuando hemos tocado en los ejemplos y en los ejercicios la memoria a mano. Hemos abierto en WinApe y WinApe nos muestra esto que es básicamente el contenido de la memoria en hexadecimal. ¿Por qué nos lo está mostrando en hexadecimal? Imaginemos que en vez de hexadecimal nos lo mostrase en binario. El resultado sería algo como esto. Evidentemente esto que vemos aquí abajo es bastante más difícil de manejar porque si os fijáis lo que aquí se muestra como sólo dos dígitos aquí se está mostrando como ocho y aquí lo mismo esto que se muestra como cuatro aquí en realidad son 16 dígitos. Con lo cual tenemos que visualizar muchísimas más cosas lo cual nos hace poder entender menos cosas a la vez. Es más difícil de trabajar, es más lento y además prueba de ello es que eso que veis aquí abajo solamente es esta primera fila de aquí arriba. Con lo cual todas estas tres de aquí abajo ocuparían lo mismo. Habría que multiplicar esto por cuatro para ver lo mismo que vemos arriba. La notación en hexadecimal es muchísimo más compacta y nos va a permitir trabajar más rápido y trabajar incluso mejor cuando la entendamos. Vamos a verlo. Bien, igual que hemos visto recordamos que tenemos nuestro ejemplo de contar los videojuegos que lo hacemos primero en decimal y cuando contamos en decimal descubrimos que la posición de los dígitos tiene un significado cosa que ya sabíamos implícitamente pero nunca está mal recordar lo que es que los dígitos de aquí cuentan vueltas completas al primer dígito o lo que es lo mismo cada uno de ellos vale 10 porque es tenemos 10 dígitos y tardamos 10 operaciones en dar una vuelta al primer dígito. Después sabemos que al final esto significa que tengo 10 unidades de una unidad que vale 10 esto de aquí dos unidades que vale 1 y 2 por 1 más 1 por 10 es 12. Eso es lo que hacemos en decimal. Si nos vamos a hexadecimal va a ser muy parecido. De hecho en hexadecimal vamos a contar hasta el 9 exactamente igual que en decimal porque los 9 primeros dígitos son iguales de modo que yo empiezo a contar y hasta el 9 hasta aquí son todos exactamente iguales. La diferencia empieza cuando cuento 10 porque en hexadecimal tengo 16 dígitos y utilizo las letras de la a la f para los valores 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de modo que 10 es a, 11b, 12c, 13d, 14e, 15f. Es decir hasta 15 elementos que he contado todavía no he dado la vuelta al primer dígito. Cuando llego al 16 es cuando doy la vuelta al primer dígito y eso igual que lo vimos en decimal ahora en hexadecimal significa que este primer dígito vale 1 y que tengo que contar 16 veces para dar una vuelta y necesitar el segundo dígito. Así es que el segundo dígito cuenta grupos de 16. Si seguimos contando pues seguimos añadiendo 1, 2, 3, 4 y este 14 que hemos contado en hexadecimal en realidad quiere decir que tengo una unidad que vale 16 y 4 unidades que valen 1 que al sumarlos son los 20 juegos que he contado. Bien, esto hasta ahora es muy sencillo y vamos a ver rápidamente la conversión. Ya hemos visto cómo se hace esa conversión de hexadecimal a decimal en la transparencia anterior pero ahora con un poco más de detenimiento. Igual que lo hacíamos en binario necesitamos conocer cuánto vale cada uno de los dígitos por su posición. Aquí sabemos ya que el primero vale 1, que el segundo ocurre cada 16 elementos con lo cual cuenta de 16 en 16, el tercero cuenta de 256 en 256 y el cuarto de 4096 en 4096. Esto es 1 por 16 16, 16 por 16 256 y 256 por 16 4096. Así es como vamos obteniendo cada uno. La forma de saber este número cuánto es en decimal, ahora que sabemos cuánto vale cada uno, es muy sencilla, es hacer la misma operación que hemos hecho antes. Tengo c elementos que valen 4096, 8 que valen 256, 2 que valen 16 y a que valen 1. Con lo cual solo tengo que hacer las multiplicaciones y sumar. Antes de hacer las multiplicaciones convertiré c y a, que c sabemos que es el 12 y a el 10 en hexadecimal, para que me quede esto que tenéis aquí. Y por tanto, multiplicando y sumando, este número en hexadecimal es 51.242 en decimal. Bien, no me voy a detener mucho. Esto lo podéis venir a ver en cualquier momento cuando queráis hacer una conversión a mano, si no podéis utilizar cualquier calculadora. La conversión inversa, la forma de hacerla, es también muy fácil. Cojo un número y lo que voy a ir haciendo es sucesivas divisiones por 16. Divido por 16 y obtengo un cociente y un resto. Este resto de la primera división por 16, ese 3, es mi primer dígito hexadecimal. El número de unidades de 1 en el dígito en hexadecimal. El cociente que he obtenido lo vuelvo a dividir por 16. Y con eso obtengo de nuevo otro cociente y otro resto. Y ese resto es, nuevamente, el número de vueltas de 16 o el segundo dígito en hexadecimal. Con lo cual, ya tengo los dos primeros. Repito la operación, divido por 16 y el resultado que me va a dar es 8 resto 15. 15 es el siguiente número en hexadecimal, el número de unidades de 256. 15 es f, por tanto, ponemos un f y ya tenemos tres dígitos. Y cuando lo último que me queda en el cociente es menor de 16, ese es ya directamente el siguiente dígito hexadecimal. Con lo cual, el número de unidades de 4096 es 8 y, por tanto, 36.723 en decimal es 8f73 en hexadecimal. Es así de sencillo, ¿vale? Si necesitáis hacerlo en cualquier momento, podéis repasar esta transparencia y utilizarla como base para hacer vuestras cuentas. Vamos a lo que realmente importa. La conversión y la bidirección que hay entre hexadecimal y binario, que es la que nos va a facilitar realmente la vida. Porque nosotros vamos a estar trabajando con los ordenadores en binario internamente, pero lo vamos a hacer a través del hexadecimal, que es más cómodo y rápido. ¿Por qué es más cómodo y rápido? Aquí lo vamos a ver. Imaginemos que tenemos este número en binario. Este número en binario podemos interpretar fácilmente lo que es si ponemos sus valores encima. Sabríamos convertirlo a decimal rápidamente, pero ¿cómo lo convertimos a hexadecimal? Hay una forma muy rápida y muy fácil. En hexadecimal este número es B7. ¿Cómo lo sé? Recordemos que B7 en hexadecimal son 7 unidades de 1 y B, que es 11, unidades de 16. Si nos fijamos, el segundo dígito en hexadecimal vale 16 y el quinto dígito en binario también. Igual que el primero vale 1 y en binario también. Esto no es casualidad, porque en binario vamos de 2 en 2 y si os fijáis, esto es 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2. Y esto es 1 por 16 y 16 es múltiplo de 2. Por eso coinciden aquí. Pero esta coincidencia es una cosa muy interesante. Si os fijáis, eso significa que este dígito está contando el número de unidades de 16, de vueltas que hemos dado aquí. Este dígito de aquí es el primero, que junto con esto se está contando exactamente lo mismo. Cada vez que hayamos contado 16 unidades, habremos dado vueltas a todos estos números de aquí y entonces contaremos una unidad más aquí. Igual que cuando hagamos 16 unidades aquí, sumaremos una aquí. Eso significa que estos 4 dígitos de aquí y este dígito de aquí, están contando exactamente lo mismo. El número de unidades de 16. Y estos 4 de aquí y este de aquí, por tanto, están contando también lo mismo. Es decir, el número de unidades de 1 hasta 16. Esto significa que podemos partir nuestro dígito binario, nuestro byte, que tiene ahora mismo 8 bits en dos grupos de 4, o recordemos que se llaman niveles, en dos niveles. Y cada uno de ellos, simplemente viendo lo que vale, tenemos la correspondencia directa con el hexadecimal. Si os fijáis, esto de aquí suma 7, 4, 2 y 1. Esto de aquí suma 11, que es 8, 2 y 1. Y 11 es b y 7 es 7. Es decir, simplemente fijándonos en estos 4 dígitos, sabemos cuál es el dígito hexadecimal que corresponde y lo mismo con estos 4. Con lo cual, es muy rápido y muy sencillo convertir de hexadecimal a binario y viceversa. Solo tenemos que sabernos las 15 conversiones de los 15 dígitos hexadecimales. Sabiendo lo que se convierte en los 15 primeros dígitos de binario hexadecimal y viceversa, es súper sencillo hacer la conversión. Por ejemplo, si quiero convertir C2 a binario, solo tengo que saber que C es 1100, lo tenemos aquí, y 2 es 0010. Sabiendo eso, esa es la conversión. C, que lo tenemos aquí, y 2, que lo tenemos aquí. Lo mismo si quiero hacer a la inversa. ¿Cómo convierto este número binario a hexadecimal? 1110, esto es 14, 14 es E, que lo tenéis aquí. 1010, esto es 10, que es A, que lo tenéis aquí. Por tanto, este número es EA. Así de sencillo se convierte de hexadecimal a binario. Y de hecho, es tan sencillo que una vez se ha practicado lo suficiente, se hace automático y de memoria. Lo cual nos permite interpretar la memoria bit a bit viendo el hexadecimal, lo cual es lo que nos va a acelerar nuestro trabajo. Así es como el hexadecimal nos facilita el trabajar directamente con código máquina y el entender mejor el ordenador por dentro. Vamos a ver un ejemplo que vamos a utilizar en este nivel, y que es un ejemplo que ya conocemos. Tenemos nuestros píxeles. Si tenemos un primer píxel de color rojo, este primer píxel sabemos que en realidad corresponde a los cuatro primeros píxeles de pantalla que están almacenados en el primer byte de la memoria de vídeo, que está en C000. Ese primer byte de la memoria de vídeo tendrá este aspecto. Y si lo que queremos es que tenga ese aspecto, imaginamos que cuando no lo tiene queremos que tenga ese aspecto porque eso es lo que va a hacer que el primer píxel esté rojo y los demás no, eso significa que tenemos que modificar estos dos píxeles como ya hemos visto antes. Y modificar esos dos píxeles es poner aquí y aquí un valor en hexadecimal que modifique solo el primer bit. Si solo modificamos el primer bit sabemos que este de aquí, en estos cuatro dígitos, vale 8 igual que aquí. Esto sería 1, 2, 4 y 8. Por tanto, si solo queremos modificar el primer bit de cada uno de los dígitos, lo que tendremos que poner es un 8 si queremos que esté a 1, un 0 si queremos que esté a 0 y así los demás dígitos permanecerán en 0. ¿Queremos poner el color rojo que es 1, 1? 8 y 8. Si en vez de querer poner el color rojo quisiéramos poner azul, amarillo o el fondo, lo que tenemos que hacer es modificar este 1 por un 0 o este 1 por un 0. Y como hemos visto antes es, si quiero que estos se mantengan a 0 es o bien 8 cuando esto está a 1 o bien 0 cuando está a 0, con lo cual estos dígitos van a ser 8 o 0, 8 o 0. Y con eso ya tendremos los cuatro primeros colores, todos los cuatro posibles colores para el primer píxel sin tocar los demás. Y esto lo estamos haciendo directamente en hexadecimal sin necesidad de bajar a binario, conociendo la relación que hay entre unos y otros. Y esto es lo que tendréis que practicar. Cuando practiquéis lo suficiente y os sepáis de memoria esa traslación que hay entre binario y hexadecimal, el hexadecimal será vuestra herramienta de trabajo y entenderéis que efectivamente es mucho más eficiente, mucho más rápida y que nos va a facilitar la vida. Espero que la disfrutéis y que muy pronto estéis trabajando en hexadecimal de memoria, que seguro que lo podréis hacer muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo.